¡Muchas gracias! 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 Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño, con respeto Con amor y admiración Tan bello nuestro encuentro Nuestra entrega, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches Nuestro adiós Te recuerdo dulcemente El día de tus cumpleaños Ese día de tus santos Año nuevo y Navidad En mi mente creciente En mi mente vivirás Porque tú eres el recuerdo Que jamás podré olvidar Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y respeto de siempre Porque tú fuiste a mi más mayor amor El aplauso y amor y amor Y te recordaré Mientras yo viva 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 Con el cariño y respeto de siempre Porque tú fuiste a mi más mayor amor Señores, aplauso y el morrido Bueno, nos han pedido esta canción La mitad que me faltaba Esto es muy poco común que lo pidieron Así que bueno, estamos para complacerlos Vamos con esto muy bonito que nos han pedido Son de los muchachos Tú eres como el agua que se bebe de la montaña Tú eres esa lluvia con la que se baña el alma Eres una estrella por la madrugada Eres luz que llena todas mis mañanas Tú tienes en los ojos un lenguaje sin palabras Eres tú, llevas en los labios agua dulce y azucar Tienes la belleza que jamás mirara Tienes la belleza 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 Que me faltaba Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra cerraré No tengo tu honor ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el reino Y el aplauso para que tenemos que estar con Dios Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Después yo me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Y que no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Y ese aplauso que nos escucha bien fuerte a ustedes Bueno continuamos con el show del mariachi Vamos con eso bien bonito Para toda la familia Y que suelen esas palmas arriba Arriba palmas 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 ¿Qué es el baile del perro? ¿Quién no baila erao? ¿Quién no baila bajao? ¿Quién no baila? Bujao, 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 bujao Bueno, a ver a acompañar acá las damas de la casa ¿Cómo están por acá? Buenas tardes, ¿qué vas? ¿Por acá? Cada uno de ustedes me va a elegir a un mariachi y lo va a tomar ahí de la cintura bien fuerte del jornito Acá gana la dama, venga, eso ya puede, no, usted es un marzo Y bueno, cada una elija a su mariachi y tómelo acá de la cintura ya está pago para usted solita ¿Listo? Ahí está bien juicioso el muchacho Tómelo acá para acá Y a ver el compañero de la esposa acá en el centro ¿Me haces también, por favor? A ver los dos de todos Su merced, mira, ahí está el cheque Mira, tómelo de la cintura Ahí ya está, Justin De la cintura Eso Acá Y acá, a ver, a ver el compañero de la cintura Ahí al centro, ¿listo? Tómelo de la cintura Y dice Un, dos, tres Bailero, bailero, bailero bien sexy Sí, sí señor Se prendió en la fiesta Esta noche va a beber Diga la maizena Que esta noche dice Cerrucho, cerrucho, cerrucho Le voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Y tú, 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 yo Que la clau, clau Clau, 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 clau Clau, 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 clau Clau, 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 clau ¡Ay! Yo soy súper pinteno ¡Ay, mamá! Yo soy súper pinteno ¡Ay, mamá! Yo de la semana se van a ubicar del ladito Y vamos a hacer el zapateo ¿Va? Mariachi Comenirle, colombre el zapateo ¡Eh, eh, eh! El zapateo, colombre el pies ¡Eh, va! Mariachi Comenirle, colombre el baile del perro El baile del perro de lao ¿Quién lo baila en lao? Quien lo baila bajado Quien lo baila bujado, 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 bujado ¡Ay! El baile del perro de lao Quien lo baila en lao Quien lo baila bajado Quien lo baila bujado, 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 bujado ¡Ay! Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños estoy con tempris Y te digo ¡Eh, eh! ¡Ay! Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños estoy con tempris Y te digo ¡Eh, eh! ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Ay, dos! Chauvera No, me gustas mucho Motivos Contigo aprendí La venia bendita Mi talismán Costumbre es tarde Hechizo de Ana Gabriel Yo te aseguro que yo no fui Contigo aprendí Contigo aprendí, sí señor El aventurero Suéntenle muchachos Y menos para que lo cantemos Con ese color bien fuerte Bien bonito, ¿listo? Por favor Suéntenle, Francesco Como tú sabes Y esto dice así Con las palmas Y échale, échale los palmitas Vamos a acudir ayer, palma Palma, palma, 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 palma Otra vez Palma, palma, palma Palma, palma, palma Yo soy el aventurero Que tanto me importa un poco Palma, 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 palma Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Las soltas y la chaparrita Las fracas y gordas Y las chiquititas Sordenas y piedras Y con los doritos Me encantan las chetas Y las bonitas Y por eso vengo aquí Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puro instinto Para soñar Aplausos Para que lleguen Una aventurero Que cae en la casa Y la chai Otra vez Más fuerte Que el mundo Me importa un poco Deja de mi lo que quiero Soy un buen amigo Más y nada más sincero Yo juego Yo soy el aventurero Y en misión Y le digo Que cuidadito Con sus chiquitas Y el aplauso Para la suegra ¿Dónde están las suegras? Que linda la suena El aplauso Para que haya Sí señor Y otra vez El coro Bien fuerte Yo soy el aventurero Te cuento mi fuerte Pum pum Cuando la mujer me gusta Tengo que pasarme todo Me gustan Las santas Y la chaparrete Las plantas Y gordas Y las chiquititas Solteras Y final Y divorciaditas Me encanta La cheta De caras Y bonitas Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan toditos Caras de paposos Me gusta la pinta Me gusta el amor Soy aventurero Rebacilador Y por eso Tengo el alma Del tromadero Y voy a enviar El aplauso El aventurero El cumpleañero De esta noche ¡Viva! Aventurero Aventurero Y el que no El que no Los trae Gracias El que no Los trae Los trae Así que En el caso Brasil Acompañarnos En esta tarde Bonita Señor Carlos Que sea mucho Suena más Feliz tarde Para usted También Y bueno Que Dios Les bendiga Chao Chao